¿Qué onda chicos? Buen día. Disculpen si se llega a oír un poco la música de fondo, pero pues, ¿qué se le va a hacer, no? Vamos a irnos con la... con el tema que nos corresponde. Ay, tiene... ¡Chin! Yo se la voy a quitar. Tiene música de fondo, es un video en esta ocasión, pero estaba probando a ver qué tal, ¿no? Sin embargo, pues el volumen es muy alto y no vaya a cubrir. Bueno, la conclusión de la semana cuatro, fíjense que son unos temas muy sencillitos, pero la práctica es lo interesante. Así que nada más usé tres hojas prácticamente de... que ofrece Genial y dije, bueno, no, no, la información es muy breve, muy precisa, muy certera, por eso me gusta ese libro, porque es muy, muy práctico, ¿no? Pero bueno, nos hace falta la práctica realmente y eso es lo que vamos a hacer en la semana que viene, ¿no? Bueno, las características de la entrevista del libro de Hernández Sampieri. ¿Debe ser Rafael Sampieri? No, Hernández Sampieri. Y bueno, vamos a ver aquí. Vamos a hacer chiquito esto, ¿ok? Bueno, pues, ¿qué les puedo decir en la entrevista cualitativa? Ya han de haber visto un poco de esto, a lo mejor en su bachillerato, quizás, este, quiero imaginar que lo vieron. Si no, como quiera, pues lo vamos a ir, este, trabajando un poco, ¿sale? La entrevista cualitativa no es otra cosa más que conversar. Y se dirá, y yo pregunto cuando la definición del libro dice que es una conversación, digo, ¿ustedes saben conversar realmente? Y aquí cuando me pregunto esto, digo, bueno, seguramente han tenido novios o novias o sus parejas y han estado muy felices, ¿no? Gozaron la relación, incluso a lo mejor algunos ya terminaron y ya estarán en esta segunda etapa de enojo y frustración y bla, 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 bla. Pero al principio estuvieron charlando, charla, 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 ¿no? Pero pues algo pasó y que explotaron quizás y ya no hubo una buena comunicación, ya no se escuchaban bien, no funcionó. En fin, esta relación de intercambio, ¿por qué les menciono una pareja? Porque ustedes hacen entrevistas cualitativas todo el tiempo, todo el tiempo la hacemos, ¿sale? Nomás que no nos damos cuenta. Quiero que chequen muy bien lo que son las características, ¿sale? La tipología y los tipos que menciona, los tipos de entrevistas según Mertens, ¿sale? Eso quiero que lo chequen y lo vayan ejemplificando con algunas preguntas para el segundo momento en su examen, con esos puntos a destacar, pero contextualizando, con ejemplos reales. Y ahorita fíjense que, pues, suele pasar, ¿no? Que de repente a lo mejor no queda todo claro, pero ¿qué creen? Es posible, ¿sale? Cuando se reúnen con sus amistades, aplicamos también la entrevista cualitativa. Y ahí en la lectura dan ejemplos muy, muy claros, ¿no? Sé que de repente, pues, pudieran decir, no, pues, vamos a como que hacer, que hacemos el ejercicio. No se preocupen, lo vamos a hacer en la sesión de dudas. Ahí vamos a explotar y vamos a reventar a Homero, corriendo, corriendo todo el tiempo, ¿sale? Para que realmente se puedan probar todo este conocimiento, pero en la cuestión práctica. Porque de lo contrario, pues, nada más era un aprendizaje superfluo, invisible, ¿no? La cuestión es que el reto ahora es por la pandemia y es una entrevista virtual. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden ver, como aquí creo que es el Pac-Man, no sé. Hay cosas que no se pueden ver, pero sí se pueden observar, ¿sale? Y hay emociones que están interfiriendo en este intercambio de conocimientos, ¿sale? Por favor, ayúdense un poco, ¿sale? ¿Va a costar trabajo quizás? Sí, quizás no. Y bueno, debemos tener un equilibrio. ¿Y qué creen? Aquí les manejo este, estos auriculares, diadema de auriculares, no sé si el nombre sea correcto. Pero con estos auriculares les voy a proponer algo. Tienen todo el segundo momento para escuchar un audiolibro que se llama Las 48 Leyes del Poder. Y ustedes dirán, ay, ¿qué cosa es eso? ¿Para qué? Pues, para desarrollar habilidades sociales que necesitamos y que en algún momento de la vida van a ocupar. Así al menos para cuando ya las vivan, digan, ah, sí es cierto, el profe nos habló de esto, pero nunca le hicimos caso ni lo quisimos escuchar. Pero, bueno, espero que se den la oportunidad de experimentar ese audiolibro. Y fíjense bien lo que les estoy diciendo de audiolibro, Las 48 Leyes del Poder. Búsquenlo y me lo muestran por imagen de WhatsApp en el grupo. Y ese es el audiolibro que deben de buscar y escuchar. En el caso contrario está la versión PDF. ¿Por qué? Porque vamos a incrementar bastantes cosas que necesitamos desarrollar. En la sesión de dudas vamos a hacer ejercicios, ¿sale, chicos? De esto, así que pónganse bien al tiro y vamos a trabajar esto. Me gustó este tema, es muy certero, muy preciso. Y, pues, creo que esto es prácticamente la síntesis, la conclusión de todo ese tema, ¿sale? Chicos, gracias. Y ahí nos vamos a ver en el... En la clase de despeje, perdón. La clase de despeje de dudas. Va a ser exclusivamente para practicar eso. Y, bueno, también sacar algunas cuestiones de dudas, ¿verdad? De cuando ustedes tienen esto de las preguntas. O sea, chicos, que tengan buen día. Bye, bye.